El robo de niños se tiene que trabajar desde una perspectiva memorialista, entendiendo que es un crimen de género y que no fue un negocio, como se pretende hacer creer desde los medios de comunicación, incluso también desde algunas asociaciones. El robo de niñas y niños se produjo por motivos eugenésicos, políticos, ideológicos, morales, religiosos, sociales y algo muy importante también por motivos de género. Tuvo lugar en cárceles, en clínicas, en maternidades, en centros de internamiento. Por tanto, la tipología de víctimas podía ser muy variada, pero no se conoce ni un solo caso del robo de menores durante la dictadura a familias pudientes o ultracatólicas o adeptas al régimen franquista. Es decir, siguió siendo una apropiación de menores por parte de los que tenían el poder contra los que no lo tenían. Estamos hablando de una de las violaciones masivas y sistemáticas que se cometieron por el aparato del régimen dictatorial durante muchísimos años y que se enmarca, como ya ha dicho Soledad, en la política de persecución a los vencidos y de represión de la disidencia. Lo que nos caracteriza ahora mismo es la impunidad en el robo de bebés y en el resto de crímenes que se cometieron durante la dictadura. Ya va siendo hora de que el Estado asuma su responsabilidad, impulse, lidere, piense realmente cómo quiere reconocer y devolver esos derechos que les afectan no solo a ellos, sino a todos nosotros, a toda la sociedad. Con el tiempo, ya te das cuenta que esa memoria se te hay que convertir en voz. Es difícil la boca se seca y es complicado porque quieres condensar. Cuando te encuentras con las demás familias, ves que todas pasaron igual y ves que todas fueron silenciadas. Qué fuerza no tenían para silenciar a esas nais. ¡Gracias!